I'm a last, I'm a last, I'm a last, I'm a last Eres quien me defiende cuando ataca el enemigo Ningún alma foljada prosperará contra mí No me siento solo porque sé que estás aquí Mi temor ha vencido, mi confianza está en ti Ángeles conmigo van, ángeles conmigo van Al enemigo se le vira el plan, ángeles conmigo van Ángeles conmigo van, ángeles conmigo van Me siento seguro en sus brazos, cada día trae su propio afán Para mí no hay nada tenebroso, yo creo en el todopoderoso De mí tiene cuidado en exceso y en la angustia me llena de gozo Va conmigo en el valle de sombra, quita del medio al que estorba Como Pablo el veneno en mi nombra, aunque me pique la cobra Me llamaste y a ti acudí, en el desierto tu gloria la vi En la prueba fue que conocí, que mi socorro viene de ti Aunque se levante el enemigo, yo sé que ángeles pelean por mí Yo tengo una onda a los flow David, por eso al gigante le doy racing peace Por el mañana no siento el afán, estoy seguro que tienes buen plan Porque no hay justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan Bendición a los que se virán, pero más los que son de mi clan Que al verse en frente del Jordán, no se devolvieron conmigo cruzán No le temo a mis enemigos, el rey de relleva conmigo Si el camino se hace duro, habitaré bajo su abrigo Tormenta no me detiene, los pasos de Cristo yo sigo Siento que no hay nada imposible, en su nombre todo lo consigo Lo que me hacía la guerra, lo derribé con un verso Me siento firme en el camino, y por rumores no me tuerzo Ya no me siento solo, como cuando era inconverso Cristo siempre está conmigo, aunque el tiempo se ponga verso Ángeles conmigo van, ángeles conmigo van Al enemigo se le vira el plan, ángeles conmigo van Ángeles conmigo van, ángeles conmigo van Me siento seguro en sus brazos, cada día tras su propio afán No me apoyo en mi cuenta de ahorro, de Jehová viene mi socorro No le tengo para el problema, con la palabra yo lo borro Me convertí a Jesucristo, y escapé de la boca del zorro Y ángeles vienen conmigo, por si me ladran los cachorros Y a veces caigo del impacto, o rebalan mis pies en el asfalto Por eso sé que por lo tanto, mis fuerzas vienen de lo alto En mi cuerpo ya no existe el llanto, ni mucho menos el quebranto Porque si yo caigo una vez, de nuevo vuelvo y me levanto No miro pa' atrás, no importa situación, voy para adelante sin limitación Ángeles que me dan provisión, me dicen que un día tendré redención Por eso no miro atroción, aunque me ponga en condición Porque al final de la carrera, me espera mi galardón Ángeles conmigo van, ángeles conmigo van Al enemigo se le vira el plan Ángeles conmigo van, ángeles conmigo van Ángeles conmigo van Me siento seguro en sus brazos, cada día tras su propio afán This is the new generation Jan Frey Oh, Nino Nino, yeah KBM Producer Música 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 ¡Suscríbete al canal!